Música Amigos pescadores Hoy vamos a una nueva aventura de pesca Ahorita los ríos están muy turbios No podemos ir a trolear, no podemos ir a hacer lo que nos gusta Así que tenemos que buscar lugares pues similares en los que podamos pescar Lugares donde haya sábalos, robalos o alguna especie de predadora Para pescar con señuelos Nuestra única solución es ir a la laguna de nuestro amigo Chema La laguna de la Encanto en frontera Tabasco Entonces pues ahorita me dirijo hacia allá Así que Ahorita vamos a pasar a buscar a Gualtar Está lista para ir a pescar Vámonos ¿No vas a cerrar la puerta? Uy si va Estaba idiota te digo No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, ahorita les reportamos que acción. No vamos, no... Chéquense mis amigos... Chéquense... Chéquense amigos... Chéquense... Andamos con esta caña... Chéquense... Lo que pesa este señorito... Chéquense... 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 que? es una basura que traes ahi bueno vamos a cambiar la estrategia no me voy a meter en pedo yo voy a poner el más matón de matones el cristalino? el hipnótico el matón de matones amigos este cristiano nos va a dar una captura ahorita hacemos rápidamente un nudo clinch de esta forma uno dos tres ay que me atrabó cuatro vueltas lo metemos por aquí y lo volvemos a meter dentro del aro apretamos ahorita le vamos a dar en la torre a estos sabalines bueno chamacos voy a meter el matón mamalón este señor amigos me ha resultado muy efectivo mas ahorita que esta asi el sol a su madre que pedo senti un pique ahí se va le llevo a ponerse lo de 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 varete a walter si claro que si venia nadando de lado con razón el hermano de quien ahí traigo uno ajá vamos a rotar por acá no el plat el mio que tenia que atar esta en la ciudad que yo creo esta en una cajita pero no lo traigo aquí van a las especies aquí van a las especies aquí van a los alemanes vamos a buscar otro lugar chiquense este ecosistema mis amigos aquí hay mojarras hay de todo chiquense amigos una chulada de lugar aquí esta perfecto vamos a ir por acá siempre he querido tirarle de este lado vamos a ver si hay algo alguna especie por aquí un robalito o algo y 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 entrego un arreglo que ya lo traía prearmado es un destorcedor con el mismo líder este también es líder de fluorocarbono y tiene dos medidas de anzuelito un anzuelito pequeñito un anzuelo más grande y una pequeña plomada vamos a aventar con la carnaita a ver que sale este este arreglo no sé cómo se llama pero por si se preguntan se llama pescador de aventuras mamalón número uno agarren lo que está loco es el mamalón número no perdón el mamalón número dos porque tiene dos anzuelos ya cortamos mejor diría no mis amigos ahorita van a ver que con esto vamos a sacar no que Walter a un tiburcio sus pendejadas que anda inventando ahí quiere sacar pero no vamos a cambiar de técnica y de lugar nos vamos a ir un poco más para allá para aquel lado y traemos carnada para para el otro se lo que se lo que Walter el domador de icoteas se rayó con su camaróncio camaróncio él lo soldó o no? ya lo llevo como no se lo van a quitar las demás y se lo van a quitar y no se lo van a quitar y 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 ¡Gracias! ¿Te traes una mujer? Agua, agua, no me vayas a golpear. ¿Qué es la comedona? Cuéntale, cuéntale, me están comiendo. ¡Walter! Me llevas mi pollo. Ya estoy grabado como un pollo. Está la mojarrita. Está bonito. Sería que era de este lado. No, no dijimos. Vamos a tirar por aquí. ¿Sabes por qué? Aquí tira la vida. Ahí me la robaron. Estamos en peligro. No me la robó, no, no, no. Ah! están de este lado porque allá no están por los amigos chequense la mojarrita la mojarrita hoy vamos a comer mojarra y qué pasó negra mis amigos chequense la mojarrita que acabamos de capturar es una mojarra de paleta las copetonas la más grande la mía todavía no se ha acabado chavos esta competencia dijimos que no íbamos a la primera no dijimos el que saque el más grande dijimos y de todos modos ya te gané la primera y la más grande estás loco chavos ya vas a comprar mi pollo apostamos un pollo pero bueno amigos aquí ya tenemos la mojarrita a ver si agarramos una mojarrita por este costado se escuchan los monos como hacen los monos acá se ve buenísimo chamacos se ve buenísimo mis amigos agarramos una tengua una casta rica que es esto si esto es una casta riquita miren chéquense amigos este bellísimo animalito ya lo vieron miren sus colores lo ponen aquí para que lo aprecien en la luz miren chulada mis amigos la mojarrita la vamos a liberar está muy chiquilla vamos a liberar que la hija tranquila te estoy liberando espérame espérame la mojarrita la mojarrita listo ahora está detrás la mojarrita está bonita esta wey que tenemos que comience la fiesta mesa 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 que más aplauda está buenísima la mojarra esta pues esta si no mis amigos esta si la vamos a hacer ahorita a ver walter te tomo una foto con tu mojarra la puedo llevar a mi casa si si la puedes llevar a la mojarra si la podemos llevar amigos esa si no hay límite no aquí no nada más que estamos respetando tamaños igual si chulada vamos a probarla aquí de este lado bueno hoy nos divertimos con la mojarras al ratito la vamos a seguir intentando a los es la hora es la hora es la hora a los robalos son riquísimas wey bueno amigos vamos a seguir aquí de este lado amigos pescadores hoy como les comenté vamos a hacer un captura y cocina hoy en nuestro captura y cocina tenemos al chef walter hoy va a cocinar filete de tilapia bueno es de mojarra no las que capturamos ahorita las fileteo walter tenemos aquí todos los ingredientes amigos por esta parte de acá tenemos el fogón van a ser hechas a la leña pero en sí nuestra leña mirenla es coco son cascadas y conchas de coco es lo que va a hacer nuestra leña tiene un fuego muy chido pues bueno mis amigos ahorita les vamos a dar la receta de walter para hacer pilete de tilapia capeado estilo sinaloa aunque él sea de tamulte y de co no tengo nada contra el lado de tamulte tranquilos calma la bata lo primero que esta haciendo walter para que empiece a agarre un poco de sabor le echo pimienta a los filetes que mas le vas a echar walter le vamos a dejar tantito que repose que mas le pusiste naranja no naranja agria echarle otro poquito mas no con una sal agria y sal y pimienta sal con chimichurri si se llama sal con chimichurri ok walter ya me dejaste nueve meses ya te engañe jijiiji bueno que prosigue walter cuéntanos que pedo que estas haciendo esta lingua esta preparada ya tiene esta tiene especias tiene sal tiene ajo la harina tiene sal especias y fécula de maiz y se va a revolver con cerveza con cerveza a ver vamos a ver es una consistencia la cerveza puede ser cualquiera o la que mas te guste la que te guste pero si quieres regularmente que sea oscura por el sabor o en dado caso que sea agua mineral ok si no tienes cerveza tiene que ser agua mineral pero frio tiene que ser frio si tiene que estar frio tiene que estar fria ok mis amigos walter como bebe trago todos los dias ahi tenia cerveza guardada jajaja tenia una en reserva tenia una en reserva tenia una 18 en reserva y ya fue la que ocupé la que quedaron de la cuarentena miren como lo mezcla walter lo va mezclando 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 tiene que tener una consistencia pastosa verdad asi es una consistencia pastosa que mas walter un huevo pero se quedo un que? un globito ah para yo creo que ya tiene mucho no? tiene que estar mas aguadito mas aguadito ok walter en chef mas aguadito una batidora la batidora la batidora la batidora la batidora falta un huevo ah un huevito si bueno amigos aqui tenemos un huevito que le echo walter lo vas a mezclar lo vas a mezclar vamos de aqui que prosigue walter aqui ya estamos listos vamos a filetear ahorita vamos a cortarlo vas a hacer unas fajitas de del filete de la mojarrita que capturo walter si se me deje mi pollo le dejo un pollo y aqui señor un mas aguadito un poquito mas y picar aguadito tiene que quedar aguado medio medio a ver a ver a ver listo que prosigue por tilapia vamos a darle a la tilapia voy a filetear bueno ya esta fileteado nomas lo vas a hacer en tiritas no? si cubo como quieran yo creo que sea lo largo mejor no? que era lo largo o lo largo? ah si para que entre en un taco 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 a verlo en dos listo el aceite el aceite ahi esta? ah? amigos esto va a saber delicioso con carne este este ese ese coquito de de brasa perro vamos a comer ahorita que tanto que tanto aceite que tanto suficiente para que se sumerja los trocitos ok chequen 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 sale de poquito echale bastante si echale que puta mano si ya esta comprado el aceite ya esta pagado ya fue ya fue chale bueno walter que prosigue van a revuelve van a revuelve los trocitos ahi? van para siempre de ahi lo vas a echar directamente ahi? ya de ahi nada mas lo vamos estirando bueno amigos parece que ya esta esto listo vamos a ver que hace walter y si no sale? si no sale pues ni modo amigo no sale 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 es un mero punto uy movimos aqui adentro mira esta mi cuñada sabe que me quiere mi cuñada y nunca va a dejar hacer cosas malas mira mira tu composta avi le voy a cortar mi cuñada esta stripped la coachen es un poema de la cocina tu casa de la cocina de tuён okay del rancho de tu casa y aqui que esperamos walter que te ponga ays Más doradito, más doradito. ¿Echo de las pantallas? Más doradito. Más doradito. ¿Ya está eso? Más doradito. Más doradito. Más doradito. Nada más de olor el coco me da hambre. Más desayunado es la palabra. Bueno amigos, así quedan, miren. Que delicia, delicia. Oye, ¿dónde está el...? Delicia. Ahí, acá está el plato. ¿Cómo el colador? Ahí ponlo. ¿Estoy bebiendo un colador? Venga, acá está. Ahí está el colador, mía. Más doradito. Sí. Tiempo. Cuando quiera. Es más, si no quiere... ¿El porque sí a mañana? No, puedo llegar. Tiempo. Proactiva. Hay mayores. Amigos, así terminamos Así quedan los taquitos Ahora sí que la tortilla es de maíz Con un poquito de cebollita morada cortida Un poco de repollo Y un aderezo de tamarindo Estamos listos para que degusten Y aquí le vamos a invitar a nuestros compañeros Que nos dieron todas las atenciones Y todos nos facilitaron las cosas Para lograr hacer todo esto Y muchas gracias, espero que les guste Amigos, pues así Queda nuestro platillo riquísimo Ahorita vamos a seguir intentando Pescar algún sabalito, algún robalo Nada más para complementar el video Pero aún así, capturamos unas mojarras Las cuales nos estamos comiendo Cumplimos el reto de captur y cocina PUM PUM Amigos, se me olvidó grabarles que iba a desgustar el patillo de Walter Aquí tengo mi pedazo de taco de camas De tilapia capeada Les voy a mostrar mi reacción, miren Está bien buena la verdad Ya llevo a cuatro tacos pero no quiere decir Después de cuatro tacos se le ocurrió hacerla Están buenísimos mis amigos Háganlo, hagan esta receta Les voy a poner la receta En la descripción del video Pero ya vieron, hacen el filete La harina la trajo La trajo Walter preparada con Sal, con pimienta Y paprika Esa le ponemos cerveza Hasta que quede Y un huevo Hasta que quede una pastita Metes el filete Lo pones en el aceite hirviendo Y bueno, lo puedes servir como tú quieras En una tostada Ya eso es a consideración de uno Pero Esto está delicioso amigos Vamos a terminar de comer Y ahorita seguimos con la pesca Fuera posible viviría con usted 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 Aprovecharía todo el viento ¿Qué cosa? Un pato Ah, un pato Amigos, pues ya terminó nuestra aventura de pesca Ya no les puedo seguir grabando más Porque me quedé sin pila Pero creo que por ahí tengo algunos clips Que tomé con el celular Ahí se los voy a compartir o se los dejé antes de todo esto Mis amigos Fue una tarde de locos Porque al final se me trabó uno de mis mejores señuelos Y no traje destrabador Entonces tenía que averiguar cómo sacarlo Tuve que ir a buscar una lanchita Pero estaba llena de agua Y me estaba hundiendo Y luego no sabía remar Y fue un show mis amigos Espero que les sirva la receta Que les acabamos de dar Es una delicia Una delicia Mis amigos Nos vemos hasta la próxima aventura Y si les gustó el video Denle like Compartan Y suscríbanse Para más contenido de pesca Más aventuras Y más tonteras Con nuestro amigo Walter Tenemos nuevas recetas Más recetas Más cosas Más malonas Mis amigos Ahí nos vemos ¡Vamos!